Vengo del norte Mi San Francisco querido Todos los días yo quiero tomar Porque muy pronto se acaba el corrido Traigo dinero para estar amigo ¡Oy, don Macribe! Del extranjero vengo a tomar Porque me gusta la borrachera Por más que tomo nunca me caigo Eso sería el día que me muera Mientras amigos no se me agüiten Vamos a seguir la borrachera Hoy cuantos juntos aquí en nuestra tierra ¡Oy, don Macribe! Y el sexto de Bonarte ¡Ampurio, Potosina! ¡A ver, claro que sí, caballita! Siempre contento la paso yo Tomando vino y también cerveza Si un día me muero les pediré Que mi caja llene de cerveza Pa' llevarle una a mis amigos Que la otra vida alegre me esperan Porque soy que un día me iré de esta tierra Soy potosino de corazón Mario González, nombre que llevo Las Carolinas he recorrido Y allá en Atlanta vivo contento Y a mi familia que tanto quiero Siempre la traigo en mi pensamiento Que ando tomando siempre la recuerdo Ándale pues, desenviamos De las grabaciones a dueto con refuerzo norteño Se llama la serenata, dice Traigo la banda Acordeón y bajo sexo Porque esta noche te traigo serenata Y a su pequeño hallando otro culano Que muy seguido te canta en tu ventana Haganse a un lado Mariachis trompa de ule Porque le vengo a cantar a mi morena No hagas maltercio Mejor vayase amigo Así que tú eres el que me la molesta A ver muchachos Avientense derecho Para cantarle Entónense bonito Y usted amigo Mejor haga hacia un lado Yo soy el mero dueño de esos ojitos Gracias a todos Y eso me salvo Mirá Mirá No hay no hay no hay no hay no hay Mi serenata es pa' esa chaparrita, porque me gusta y ella me corresponde Si no le gusta, aquí traigo mi escuadra, nos arreglamos, me dice cuándo y dónde Pa' luego es tarde y pa'l tronco son las cuerdas, vamos a ver de qué cuero hay más, corre Háganse a un lado, muchachos que presiento, mi serenata termina en traqueta Al mismo tiempo tronaron las escuadras, y dos valientes ahí quedaron tendidos La morenita parada en su ventana, y en su ventana quedaron los casquillos De los temas a ritmo de guapango a dueto con respeto del norte dice Para José Hernández, para José Hernández, para José Hernández, para Teresa Sánchez ¡Arre! 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 Que lindas fiestas las de mi tierra, la fundos irán Tierra de hombres, puras hermosas, muchachas lindas Para los hombres el jaripeo, para las ganas después el baile Todos se visten como vaqueros y pal guapango ni quieres ganar En Tamasoco hay en Tamasca también el veinte Hay gente buena para la fiesta, son muy alegres Todos esperan que llegue el día de su pancón, no podamos despejarlo De mil colores con alegría se viste el pueblo una vez al año Esta de mi tierra es tan hermosa como ninguna Esta de mi tierra de yo salvo y tierra de las duras Cuando me alejo de ti con amor siempre voy a recordarte Porque eres mi cuna Y eso mero Para para González, López, para Alejandra López Saludos a tu primo Que lindas que están desde mi tierra, la motocina Tierra de hombres, puras hermosas, muchachas lindas Para los hombres el jaripeo, para las ganas después el baile Todos se visten como vaqueros y pal guapango ni quieres ganar Hay en Cerritos en Villajara, está bien Río Verde Hay gente buena para la fiesta, son muy alegres Todos esperan que llegue el día de su pancón, no podamos despejarlo De mil colores con alegría se viste el pueblo una vez al año Fiesta de mi tierra es tan hermosa como ninguna Fiesta de mi tierra de yo salvo y tierra de las dunas Cuando me alejo de ti con amor siempre voy a recordarte Porque eres mi cuna Fiesta de mi tierra es tan hermosa como ninguna Fiesta de mi tierra de yo salvo y tierra de las dunas Cuando me alejo de ti con amor siempre voy a recordarte Porque eres mi cuna Fiesta de mi tierra ¡Gracias! Fiesta de mi tierra Fiesta de mi tierra Gracias.